Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta se encuentran en plena campaña electoral. En el balotaje, aproximadamente 5 millones de jóvenes sufragarán para decidir quién reemplazará a Guillermo Lazo en la presidencia de la República en lo que resta de este periodo hasta mayo del 2025. Los jóvenes de hasta 40 años de edad constituyen la más fuerte votación por edades. Por esa razón, expresa Temorona Santiago, consultó a varios jóvenes de la ciudad de Macas preguntándoles qué esperan de la nueva o nuevo presidente a elegirse el próximo 15 de octubre. Estas fueron sus respuestas. Gracias por pensar en la opinión de los jóvenes, porque si bien es cierto, como usted mismo acaba de expresar, tenemos ahorita la potestad en lo que es la mayoría de votos para elegir el presidente. Lo que yo espero como joven y lo que muchos jóvenes piensan, primero la seguridad, ya que estamos en un Ecuador bastante inseguro, donde ha habido bastante delincuencia, donde los narcotraficantes y las personas se han apoderado del país y están sembrando terror en lo que son las ciudades del Ecuador. Luego, el trabajo. Yo creo que todo joven quiere trabajar, quiere buscar una opción laboral y quiere tener la garantía de que las empresas van a cumplir con sus derechos y obligaciones en cuanto a trabajo se trata. Esas creo que son las dos principales preocupaciones de los jóvenes, porque imagínese acabar la universidad y es inmediatamente salir de trabajo, se necesita tener experiencia, es un montón de dificultades para poder obtener estas circunstancias, para poder llevar un pan a la casa y ese tipo de cosas. Esperemos que haya un poquito de seguridad, uno como madre, también se necesita un poco de seguridad, porque hay mucha matanza en este país y necesitamos un poquito de seguridad por nuestros hijos y también que haya mucha tranquilidad, mucha paz. Esperemos que estos nuevos presidentes que van a venir, que tengan esa amabilidad de controlar, de controlar al país para que todos podemos estar bien, todos podemos andar bien con esa seguridad en la calle. Bueno, lo que esperamos aquí como jóvenes y en lo personal, yo espero que el presidente o presidenta que fuera a ser electa, trabaje con el pueblo, no para el pueblo. Cuando trabaja con el pueblo se forma un equipo y cuando trabaja para el pueblo muchas veces van intereses comunes o intereses personales. Y lo que uno espera es que no se deje vencer por la corrupción que hoy en día prácticamente está en todos lados, así que no, que tengan la convicción para mantenerse fuerte y trabajar con el pueblo para que este país pueda hacer lo que una vez fue, un país muy grande. Como joven todos tenemos expectativas súper altas, lo más común que todas las autoridades dicen que se van a entrar a hacer bien las cosas, pero yo como joven diría que primeramente Dios les dé sabiduría a las autoridades y qué es lo que espero, ¿no? Espero que este Ecuador deje de tener corrupción, espero que este Ecuador sea más seguro. De cierta manera las autoridades se enfrentan a un reto muy grande de intentar cambiar la conducta social de la violencia, de cambiar la conducta social de no ser íntegros, ¿no? Sino que tratar de camuflar o maquillar los presupuestos en gobierno y tratar de robar al pueblo, ¿no? Entonces, como joven yo espero integridad de las autoridades, espero que sean autoridades sabias que puedan tomar buenas decisiones en beneficio de todo un país. El reto es muy grande a las nuevas autoridades que se les viene, pero espero que como joven puedan ellos mantenerse íntegros y al salir después de una administración no se estén dando escándalos como se ve muy recurrentemente en redes sociales de escándalos políticos, de índole de asesinatos, robo de dinero. Eso creo que a los jóvenes sí nos desmotiva un poco en confiar, ¿no? En las autoridades que van a ir de turno. Pero a la autoridad que vaya a ganar o que sea electa, sabemos que Dios las pone ahí y de cierta manera estamos ahí para apoyarles también. Y esperamos que este Ecuador cada vez vaya mejorando.